Hey Pablo que tal Que pasa Ñigo catacroker como andamos Pues aqui nada Que como llevarlo de la candidatura de madrid bien no? Pues la verdad es que ando super liado con todo esto de la candidatura Mira que te queria comentar que he estado mirando un piso para comprarme una casita con Irene Ahora para cuando vengan los críos una casita ahi en el campo Bueno mira que pasada chaval Mira a ver que te parece ahi Ehh Mira el jardin Pfff el jardin Y la piscina te flipas eh como te quedas crack eh Flipando Pablo Y ademas luego para las barbacuas que nos vamos a pegar ahi vas a flipar Cuanto vas a pagar por la casa digo Que? Cuanto Pablo cuanto? Precio? Nada Se ha tirado Tirao entre Irene y yo pagando la letra entre los dos nos esta muy bien de precio ha salido eh La verdad es que lo hemos pillado bien Pablo cuanto? 600.000 euros La madre que te pario 600.000 pavos estamos hablando de euros Pero mira el jardin y la piscina Pero estas loco Pablo Con toda la murga que hemos dado No puedes coger ahora y comprarte un chalet 600.000 pavos A ver A ver eh Murga murga Tampoco he dado eh Osea Es que estamos aquí Pero vamos a ver Pablo Mira el tweet que le escribiste a de guindos Osea entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo O este otro con el chope y el pan bimbo diciendo que te estas haciendo la cena Es que a mi me gusta mucho el chope ya lo sabes tu Un el hormiguero colega que saliste diciendo que te molaría seguir viviendo en Vallecas Preferiría poder seguir viviendo en mi casa en Vallecas Hasta haciendo footing con Ana Rosa Pablo me cago en la puta Este rollo de los políticos que viven en Somosaguas Buenos días Que viven en Somosaguas que viven en chalets que no saben lo que es coger el transporte público Ya bueno en Twitter ya sabes que uno se pone ahí Ya bueno no Pablo coño que nos van a destrozar No puedes vender esta imagen de sobriedad franciscana Y luego comprarte un chalet 600.000 pavos en Galapagar No me jodas si es que hasta el jardín está diseñado por un paisajista Pero Albert Rivera hay una hormigación de super lujo Pero Albert Rivera es un pijo de mierda que se lo puede permitir pero tu Es que no es justo No puedes Pablo No puedes No es justo No puedes hacerlo Nos van a comer Osea llevo durante años matándome a puto trabajar Currando casi 14 horas al día Que he levantado un puto partido que he acabado con el bipartidismo yo solito Me cago en Dios Presentando programas en la puta tele Cobrando royalties de libro Yendo a tertulias teniendo que aguantar al pesado Eduardo Inda Ahorrando como un descosidio y ahora resulta que para una puta vez Para una puta vez que me quiero pegar un pequeño capricho Resulta que no puedo Porque hace 3 años escribí unos putos tweets Pablo miren lo que hay Os miráis una organización guapa por Conde Casal o por Moratalaz En alguna zona que esté bien que no de tanto el cante Y ya está No puedo ¿no? Os voy a llamar a Irene y se lo voy a decir Ya verás Irene Oye mira que estaba hablando con Íñigo Si que me ha dicho que lo del chaleque al final no Si que dice que vamos a dar mala prensa Y que no se que de unos tweets Pero que podemos mirar pisos guapos en Conde Casal y en Moratalaz Que dice que te pongas Si dime Irene Ok 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 Gracias Enhorabuena por la casa Pablo Gracias amigo Que vamos a perder por esto ¿4 votos? Nada Nada, nada, nada Además podemos decir que lo hacemos porque cerca de la casa hay un colegio público ¿eh? Oye, y si en vez de chalet lo llamamos proyecto familiar Ahí, ahí, ¿eh? Claro que sí Claro que sí Pablo Venga Bueno Íñigo, te dejo ¿eh? Chico, pásalo bien ahí A suerte A duro con la comunidad ¿eh? Duro con la comunidad Vamos Venga, chao Me cago en mi puta vida Esos detalles los hemos dado nosotras mismas Además nosotras entendemos que hemos perdido en estos días todo el derecho a la intimidad Honestamente para nosotras eso es lo de menos Que no estamos siendo coherentes, que no estamos siendo honestas Eso no nos corresponde juzgarlo a nosotras Obviamente es una decisión personal pero nosotras siempre hemos defendido que lo personal es político Pero obviamente lo personal es político y por eso precisamente nosotras creemos que deben ser los inscritos y las inscritas Nosotras como les decíamos creemos que hemos tomado una decisión que es coherente y que es honesta Tenemos limitación de mandatos, nosotras nos creemos que eso es importante para garantizar una buena democracia Nos lo aplicamos a nosotras mismas y por tanto ahora mismo la decisión es de los inscritos A nosotras en este momento nos gustaría continuar ¡Gracias!